¡Ooooh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, sancalegua, porque esto es África Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, Anahuasca Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Guacamaca, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, Anahuasca Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancalegua, porque esto es África Tango, eh eh, tango, eh eh Saminamila, sancalegua, Anahuasca Tango, eh eh, tango, eh eh Gracias por ver el video. 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 Mueve. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!